¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Estamos con Janina Walhorn de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y ahora Janina quería que entráramos en el otro terreno, el terreno más duro, que es de los femicidios, de los acosos, de todas las situaciones de violencia. La llaman violencia doméstica, pero en realidad es violencia estructural de una sociedad patriarcal y capitalista. Vos, que militás también en el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, a pie de barrio, y tenés experiencias, conoces experiencias, ¿cómo se vive esto precisamente ahí, en los barrios, en la gente más humilde que viven hacinados, que viven padres, hijos y toda la familia, toda junta, en un dos por dos? ¿Cómo se vive esto? A ver, lo que está pasando con todo lo que hablamos antes del Movimiento Ni Una Menos y los más de 30 años de Encuentro Nacional de Mujeres y la historia del Movimiento de Mujeres, es que cada vez se hace más visible hacia dentro de las organizaciones y se trabaja más algo que siempre hubo. Porque es un sistema que no es que nos oprime desde hace dos años, sino que hace más de 500, ¿no es cierto? Entonces, la situación se trabaja, se hace más visible, incomoda más, se hace más explícita, sigue habiendo muchísima falta de políticas públicas, sobre todo en los barrios. El Estado no llega o está ausente o esa voluntad de que tiene otros intereses. Hay una ley de violencia hacia las mujeres que, si bien enumera todas las violencias, no hay recursos ni hay voluntad. Hoy, cuando acompañamos a una mujer a hacer la denuncia, por ejemplo, a la Oficina de Violencia Doméstica, sabemos que tenemos que cuidar a sus hijos durante 12 o 14 horas, porque va a estar toda la noche o todo el día hasta que pueda hacer la denuncia. Los varones y los machos violentos, para mencionarlos de alguna forma, están más incómodos, sobre todo con la participación de las mujeres en espacios como las marchas de ayer. Y todo el tiempo hay reacción. El acoso callejero, las pibas están en riesgo cada vez que salen, se las cuestionen la forma que salen vestidas, si dicen algo. La policía o los recursos más cercanos en los territorios siempre justifican las violaciones y los abusos, desde cómo estabas vestida, qué hiciste para que te pasara eso. Nosotros siempre trabajamos, por lo menos con las chicas y con las mujeres, cuestiones de autocuidado. De bueno, si una sale a la noche, tratar de no volver sola, siempre volver con alguna amiga, con alguna compañera, manejarse en grupo, pero tampoco queremos trasladarle el miedo. Tienen todo el derecho a poder caminar solas y que nadie, ni por cómo están vestidas o porque siempre he hecho de ser mujeres o por tener dos tetas, tengan que recibir un insulto o una agresión. El acoso en los trabajos se sigue dando, porque de eso se habla menos, porque es casi incorporado a la sociedad como algo natural. Se habla muchísimo menos del acoso de los trabajos y hasta muchas veces, como está tan ligado al correr el riesgo de perder el trabajo, se silencia muchísimo más. Y es un gran, gran, gran problema, porque las mujeres en el mundo del trabajo siempre cobramos menos que un varón por la misma tarea, pero aparte de eso, estamos en peores condiciones laborales y precarizadas. Entonces, con el riesgo de perder el trabajo y con lo que implica eso en la organización de la vida cotidiana de una mujer que, por ejemplo, tiene hijos y tiene que cumplir con las tareas de cuidado porque por ahí no hay un varón, es parte de ese contrato de trabajo, parecería, el abuso, la violencia y hasta el acoso. Claro, y sobre todo en tiempos de crisis como la que estamos viviendo, crisis económica, la gente con tal de no perder un trabajo puede llegar a aceptar cualquier cosa. Hay otro tema dentro de esto que es el tema yo creo que el más doloroso que es el de la trata. Argentina está realmente entre uno de los países de América Latina que está a la cabeza de esto, no es el único, por supuesto, pero ¿crees que se están dando, que hay conciencia de esto en la sociedad? ¿Crees que hay, no lo digo en el gobierno porque en el Estado, porque el Estado generalmente está ausente de todas estas cosas, pero sí a través de los movimientos sociales, los movimientos populares, el tema de la trata, ¿vos sentís que se lo está manejando con la gravedad que tiene? Yo creo que los movimientos sociales en general toman casos testigos y con eso tratan de socializar. Un ejemplo es el de Diana Coleman en Guernica, que desde ahí toda la zona sur empezó a tener una red en relación a las pibas que desaparecían y que eran cooptadas por redes de trata. También me surge pensar en la red de familias y docentes de la 1-11-14 con todas las nenas, porque son nenas, algunas no llegan ni a preadolescentes, migrantes que las cooptan por las redes sociales y que desaparecen, las hacen sacar fotos, algunas incluso las explotan sexualmente y después a partir de la denuncia y lo he puesto en colectivo y la visibilización de la ausencia, recién ahí son devueltas hacia las familias. Creo que nos falta mucho todavía en relación a poder dar respuestas colectivas a esto. Lo que sí están surgiendo experiencias, exceden a una organización, sino que lo interesante de las experiencias que hay es que son en red, donde se incluyen las escuelas, donde se incluye a los organismos de protección de niñez y adolescencia y donde las organizaciones sociales o incluso hasta los centros de salud trabajamos como para tratar de sostener y la única herramienta que hasta ahora encontramos es que cuanto antes nos damos cuenta de la desaparición de esa niña o esa mujer o esa joven y antes lo hacemos visible, más posibilidades hay de recuperarla, de que esa red la devuelva porque esa mujer ya les representa un problema y ya no la pueden reubicar. Pero además estamos hablando de redes conocidas, o sea, a nivel policial, por ejemplo, ahí está la convivencia... En la tramada con la policía y la droga, los tranzas de los barrios es terrible, ni siquiera tremendo, terrible, o sea, es una bomba de tiempo. Hay un nivel de asociación ilícita tan grande y muchas mujeres lo que nos pasa es que nosotros hacemos las denuncias de gente que no vive en los mismos territorios porque si no, las posibilidades de amenazas, de sufrir incluso hasta atentados, son altísimas. Claro, ese es el tema que llena de impotencia a mucha gente, a muchas mujeres, ¿qué hago frente a esto? ¿Lo denuncio o no lo denuncio? Hay un tema que me parece también importante que toquemos, que es cómo se vive todo este tema de la lucha contra el acoso, contra el maltrato, en las organizaciones populares. Porque las organizaciones también son núcleos de hombres, mujeres, que teóricamente nos unen ideales muy puros, pero también, evidentemente, cuando se rasca un poco la cáscara aparece que hay escenas de machismo, por empezar, y de acosos también bastante repetidos. Y hay historias y recorridos de las organizaciones populares, en particular la que participo yo se declaró antipatriarcal en el 2005. De esa declaración, la puesta en práctica nos llevó un par de años y un tiempo. Y a nosotras, sobre todo, poder hacerlo cada vez más explícito y con más fuerza. Lo que muchas organizaciones suelen hacer cuando empiezan a trabajar la perspectiva feminista y de géneros y antipatriarcal, es juntarse entre mujeres. Entre mujeres y géneros, entre mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travestis. Y lo que nos ha quedado a veces es corto eso, porque también había que trabajar con los varones. Entonces, por lo menos nuestra organización lo que hace es sostiene los espacios de diversidad y por el otro lado sostiene formaciones obligatorias de todos los que pertenecemos a la organización, de todas las que pertenecemos. Formaciones obligatorias mixtas. Y nos damos las discusiones. Y hemos encontrado ante ciertas situaciones necesidad de formación y de acompañamiento o derivación incluso psicológica y hasta psiquiátrica a algunos compañeros en algunos casos de violencia. Y en algunas situaciones extremas llegamos a niveles de expulsión de compañeros. Pero no es lo primero que hacemos expulsar al compañero, porque cuando hablamos de cambio social, de revolución, de transformación social, es con toda la sociedad. Entonces entendemos que también hay que contener eso que fue aprendido y que nos oprime y que también está oprimiendo a esa persona. Lo que pasa es que no siempre tenemos las mismas herramientas con todos los tipos de violencias. Hay situaciones de violaciones o de violencia sistemática que la verdad es que tampoco contamos con las suficientes herramientas siempre para contenerlas. Claro, sobre todo por el tipo de vida que hace la gente que generalmente está en esos procesos. No es tan fácil. No es lo mismo vivir en la Recoleta que vivir en la Villa 21. Y obviamente un violador vale igual en los dos lados, pero también hay que ver en el marco en que se da todo esto. Que no justifica. Por ejemplo, se me viene a la cabeza una anécdota. Tenemos un territorio en Glew, un almirante Brown, un barrio, una barriada, que empezamos a trabajar el tema de género y en una fiesta, claro, con el alcohol de por medio, el varón agarra de los pelos a la compañera porque ella se quería ir a la casa. Y las mismas compañeras, como el tema estaba trabajado, lo agarraron de los pelos, lo llevaron a él a la casa. Pero eso significó un montón de trabajo. Dos años antes, en la misma fiesta, hubiera sido un acontecimiento que todos estábamos incómodos, pero no se respondía de la misma forma colectiva. Y yo creo que eso hoy pasa en muchos territorios donde se está trabajando y problematizando esto. Sí, y yo creo que también las campañas, todas estas campañas que se están dando, estas grandes movilizaciones, hacen que muchos de los que antes tenían comportamientos machistas muy claros y muy impunes, hoy se cuiden más, hoy se cuiden más, porque el otro día venía, por ejemplo, del subte y una chica comentaba que alguien la había mirado, la había mirado las piernas, y dice, enseguida saqué el pañuelo y se lo mostré y el tipo bajó la cabeza porque ya hay una parte de la sociedad que estaría dispuesta a que eso no suceda mucho. Y en ese sentido me parece importante la visibilización que se le está dando a esto. Esta batalla es una batalla de siglos, más que de años. Puede pasar que el 13 de junio salga esta ley y que salgan senadores y que después venga un médico en nombre de sus convicciones religiosas y no quiera hacer el aborto terapéutico o el aborto que sea, y esto va a pasar seguramente. Nosotras sabemos que ahora la lucha es por el proyecto, porque la ley salga, pero después va a haber una segunda lucha, una segunda campaña por la implementación. Sabemos que va a haber un montón de dificultades para implementar este proyecto y sobre todo en algunas provincias o territorios del país. Pero bueno, ya es otro piso, ¿no? Teniendo una ley que nos permita decidir sobre nuestros cuerpos. Además, importante también cómo esta campaña se ha internacionalizado. No es Argentina la puntapié inicial, lo dio Argentina, pero también lo dio en otros países. Pero realmente la fuerza que se demostró acá en las grandes manifestaciones, ni una menos, fue muy comentada en el exterior y en Europa, bueno, la última gran manifestación de la huelga mundial de mujeres, vimos en Europa, en toda América Latina, Sí, la semana pasada hubo panuelazos en Berlín, en Barcelona y en París. Y en el País Vasco también. Y en el País Vasco. Y en el País Vasco una gran... Y todos con los panuelos verdes o con telas verdes, todos identificando la lucha que estábamos dando en Argentina. Sí, realmente, bueno, Yanina, ha sido un gusto tenerte aquí. Ojalá que el 13 de junio seamos muchas y muchos los que estemos en esa vigilia y en ese control a este Parlamento tan esquivo que tenemos, que para algunas cosas sale bien y para otras cosas mejor ni hablar. Entre ellas la reforma jubilatoria, por ejemplo, y ahora se nos viene la reforma laboral. Pero por lo menos podemos decir que esta batalla incluso ha llegado a comprometer a gente de derecha que le ha saltado la térmica y de alguna manera se han dado cuenta que no se puede seguir con este retroceso en lo que hace al tema del aborto y el tema de todos estos temas que hemos hablado recién. Bueno, despedimos a Yanina de la Comisión Nacional o de la campaña nacional por el aborto libre, seguro y gratuito. y nos despedimos hasta el próximo martes con más resumen latinoamericano. ¡Gracias!